El pavo con el que yo ando saliendo, él me dice que yo soy barrigosísima. Yo lo que debería hacer es buscar a alguien que me privatice. Y me di una y sentí que alguien me gala. ¿Pero con quién anda ese viejo? Con una carajita. Así, y pretenda que sea para ella sola. Así, mi hija, pati, 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 pati. Egoísta, no. Yo no soy la más viejita. Anituditas son de mi edad. Yo me pregunto si habrá hombres para todas esas mujeres. Un hombre que te proteja, que te saque, que te seduzca, que te valore, que te valore, que te valore, que te trae. ¡No me he enamorado de cada extraterrestre! Y vale, estoy calmada, mire, estoy calmadísima. La tiquíada de tanta calma, ya no me calmo más. En. 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 Gracias.